Y las personas sin hogar se han convertido en un reto para las ciudades del mundo que han entrado en aislamiento. En Francia, por ejemplo, el Festival de Canes habilitó su centro de eventos para recibir a estos habitantes. Y en Ecuador, la Casa de la Cultura se convirtió en un albergue para ellos. ¿Cuál es el panorama en Bogotá? Es una muy buena pregunta. En el siguiente informe, les contamos. El llamado en estos días es a quedarnos en casa. Sin embargo, hay quienes hace mucho tiempo, por diversas razones, no saben lo que significa tener un hogar y viven en la calle. Algunos luchan una batalla contra un enemigo despiadado, la droga. Otros son desplazados o migrantes que no han encontrado oportunidades laborales. Pero por encima de esto, son padres, hijos, hermanos, que merecen atención durante este tiempo en que la solidaridad es la única opción para sobrevivir. Y a propósito de la pandemia del coronavirus, estamos disponiendo de lugares para que ellos puedan hacer el aislamiento como lo podemos hacer las personas que vivimos en casa. Este trabajo de la Secretaría de Integración de Bogotá tiene como objetivo que la mayoría de habitantes de calle pasen la cuarentena en 17 refugios que hay en la ciudad. Siempre nuestros servicios han estado en alerta amarilla. Ahora, el tema es que tenemos que capacitar a los habitantes de calle para explicarles el coronavirus. En esta capacitación se les advierte a los habitantes de calle sobre los riesgos de contraer el COVID-19. Si usted los ve deambulando por las calles de la capital, puede comunicarse con la Secretaría de Integración Social para que funcionarios de la entidad puedan atenderlos. Con aquellos ciudadanos habitantes de calle que no quieren encerrarse, que no quieren entrar en aislamiento, es detectar personas mayores habitantes de calle o abandonados para llevarlos a un campamento que tenemos en el CDC de Lourdes, en la localidad de Santa Fe, fundamental. Y detectar aquellos ciudadanos habitantes de calle que están enfermos o con algunas variables de enfermedad para activar la ruta de atención con la Secretaría de Salud. El distrito trabaja en un plan que le permite habilitar nuevos albergues y recoger más implementos de aseo para las próximas tres semanas de aislamiento obligatorio. Necesitamos ropa, necesitamos elementos que van en función de la alerta amarilla como gel antibacterial, guantes, tapabocas. La labor para salvaguardar la vida de los 9.500 habitantes de la calle en Bogotá es uno de los principales desafíos que debe enfrentar el distrito para prevenir la propagación del COVID-19. Al menos 1.800 habitantes de calle lograron ingresar a diferentes refugios que están ubicados en varias partes de la ciudad para pasar este tiempo de aislamiento. Muchos de ellos se quedaron por fuera o por voluntad propia o porque no alcanzaron a ingresar. Sin embargo, para ellos hay sitios como estos donde pueden venir a bañarse, a cambiarse de ropa, a recibir comida durante este tiempo. Desde el centro de la ciudad, Daniela Cipuentes, Noticias Caracol.